Margot Louise Hemingway nació el 16 de febrero de 1954 en Portland, Oregon, y fue nieta del escritor Ernest Hemingway y hermana mayor de la también actriz Marielle Hemingway. Se graduó de la Kathleen Gable School en Portland antes de mudarse a Nueva York para seguir su carrera en el modelaje. Cambió la ortografía de su nombre de Margot a Margot, después de enterarse de que sus padres la habían concebido después de beber vino del famoso viñedo francés Chateau Margot. Margot Hemingway, alta y llamativa, entró en la escena de la moda en 1974. Logró el éxito bastante temprano cuando consiguió un contrato de un millón de dólares con la fragancia Farbege, Babe, y pronto se convirtió en una de las principales modelos de Hollywood. Apareció como la chica deportada en varias revistas como, Esche, Cosmopolitan y, Bazar de Harper. En 1975, un problema de tiempo, la consideró como una de las nuevas bellezas, seguida de un tema de vogue estadounidense, el mismo año que la tituló como nueva supermodelo de Nueva York. Margot Hemingway, con su fabulosa y prometedora carrera en el modelaje, ingresó a Hollywood a la edad de 21 años y debutó en la película de violación de Lamont Johnson, Lipstick. Su hermana menor, Mariel, también fue elegida para un papel secundario basado en la recomendación de Margot. La película no logró impresionar a los críticos de Hollywood y Margot fue criticada por su actuación. A pesar de su impresionante carrera cinematográfica, Hemingway continuó trabajando en películas de bajo presupuesto. Mientras aparecía constantemente como modelo para varias marcas, en 1979, protagonizó junto a Leigh Meijers y Karen Black en Killer Fizz, una película de terror con un presupuesto mínimo. La extraña trayectoria de Hemingway en la industria cinematográfica continuó en la década de 1980 con películas fallidas como, Over the Brooklyn Bridge, A Fistful of Chapsticks, y Killing Machine. La actriz también probó suerte en la comedia en la película titulada, Me llaman Bruce. En 1982. Su problemática vida atrajo mucha atención mientras visitaba continuamente Studio 54 en Nueva York y aparecía en fiestas de celebridades y eventos de Hollywood. Durante este tiempo, el alcoholismo comenzó a afectarla lentamente, un hecho que ella asoció con su nerviosismo mientras asistía a estas fiestas de alto perfil. En 1988, Margot decidió regresar a la industria del cine después de su recuperación en The Betty Ford Clinic. En un intento por restaurar su carrera, contó su historia a la revista People. Luego protagonizó la película francesa, La Messe en Cimineur, 1990, y también posó desnuda para la revista, Playboy, para mostrarle al mundo que estaba incuestionablemente en buena forma. Durante sus últimos años, Margot Hemingway protagonizó muchas películas de grado B como, Inner Sanctum, 1991, Lo Fist Like That, 1992, Deadly Rivals, 1993. En 1992 interpretó el papel principal en la erótica de Joe de Amato, A Woman's Secret. Su película, Double Obsession, salió en 1994. En 1995, en medio de los rumores generalizados de depresión, se estrenó otra película fallida, Vicious Kiss, que no agregó ningún valor a su carrera cinematográfica erosionada. Backroads to Vegas, 1996, la película final de Hemingway, se estrenó en 1999 y se archivó una película biográfica programada. En su vida personal Margot conoció a su primer esposo, Errol Batson, un empresario, a la edad de 19 años cuando estaba con su padre en Nueva York para un viaje de negocios. Se mudó al departamento de Batson en Manhattan cuatro meses después de conocerlo y fue el quien le presentó a varias personas de la industria de Hollywood, incluida la gente de Farbeje. Margot y Batson se casaron en 1975, pero el matrimonio duró solo tres años y terminó en divorcio en 1978. En 1979 Margot Hemingway se casó con el director de cine venezolano, Bernard Fowker. Esta relación tampoco duró mucho y terminó en divorcio en 1985. Hemingway luchó con la depresión clínica, el alcoholismo, la epilepsia y durante la mayor parte de su vida sufrió trastornos alimentarios como la bulimia. Se unió a rehabilitación dos veces para recuperarse de su depresión y alcoholismo, pero nada parecía resolver por completo los problemas mentales de Hemingway. En 1995, Hemingway vivía sola, sin hijos, sin marido o novio y pocos amigos. El 1 de julio de 1996, la angustiada modelo se suicidó y fue encontrada muerta en su casa de Santa Mónica en su cama con las piernas apoyadas en una almohada y un libro en su regazo. En el momento de su muerte Margot Hemingway tenía solamente 42 años. Gracias. 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 Gracias.